Señores, bienvenidos al canal NicoInforma, yo soy NicoInforma Hoy vamos a ir a Mar del Plata nuevamente por la Ruta 2 Ya he hecho un video a Mar del Plata por la Ruta 2, que ya lo podes ver en mi canal Pero hoy, 24 de diciembre, vamos a ver que tal está la ruta En cuanto llego, cuanto cuestan los peajes Vamos a informarte de todo, aquí en NicoInforma No te muevas Estamos por la Avenida Belgrano, en este momento Hay un poco de autos Nos dirigimos hacia la Avenida 9 de Julio Para después de ahí empalmar con la Autopista Buenos Aires-La Plata Bueno, recién pasamos el primer peaje ¿Cuál es el primer peaje? El primer peaje es Hudson Ah, este es Hudson Hudson Ah, este es Hudson, ok Así es, Hudson Correcto, correcto Próxima salida a Sarandí en 8.5 Y bueno, estamos en camino a Talaya, primera parada Eh, correcto Y son las 9 y 39 en este momento Después de haber pasado el peaje de Hudson Es así Nos vemos en un rato Nos vemos Ahora tenemos un nuevo peaje Ah, este es el peaje de Hudson Y el anterior, ¿y este? El anterior era Avellaneda Ah, Doxud era Doxud Ah, entonces lo dijimos mal Sí Está bien Ahora es Hudson Porque ahí me dice en el GPS Guillermo Enrique Hudson Sí Entonces el primer viaje era Doxud Es correcto Corregimos Vamos a ver cuánto nos van a doler acá Porque no tenemos telepase Correcto Dormimos ahí Telepase manual Telepase manual Telepase manual Sí, sí, estoy leyendo manual No, estoy leyendo, estoy leyendo No, estoy leyendo, estoy leyendo Telepase manual Manual Sí, sí, estoy leyendo manual Si empezas también ¿Qué será? ¿No? Hola bueno hemos pagado 100 pesos el peaje acá son las 9 y 57 continuamos ruta recién ingresamos a la autovía 2 no llegue a filmar el cartel pero bueno confíen en mí que estamos en la autovía 2 camino a mar del plata son las 10 y 10 de la mañana por el momento acá como ven la ruta tranquila nico maneja tranquilo así que vamos bien primera parada atalaya hacia allá vamos cuánto tenemos que pagar acá este viaje no, San Boronbón viajes San Boronbón correcto nosotros somos los que pagamos mucho vamos a ver cuánto es este peaje exactamente San Boronbón San Boronbón Bay o Bahía de San Boronbón como lo quieras llamar bueno llegamos acá a Atalaya vemos un poco el piso mojado porque estuvo lloviendo un poquito a mí no me gusta nada que llueva pero bueno hay un poco de autos no tantos así que ahora vamos a estacionar para tomar un cafecito descansar un poquito acá ahí con el tacho está fresquito están empañando los vidrios de acuerdo llegamos a Atalaya bueno ves estacionar acá frente a los tachos de basura ahí sí porque encima hay un auto ahí claro en donde acá ves no toca bueno qué no, no lo tocas ahí sí ahí está muy bien ahora hablamos afuera del auto muy bien finalmente hemos llegado luego de una hora y pico de manejo lo estás viendo a mis espaldas Atalaya significa que estamos en Chascomús una paradita para café con leche con medialuna que es lo que se hace acá generalmente así que te voy a mostrar cuánto cuesta qué hay aparte además de café con leche con medialuna así bueno a relajar muy bien acá estamos en el parador Atalaya Coca cómo te va todo bien vos bien bien bueno adelante allá enfrente hay otro en frente hay otro Atalaya ah puede ser no sé si tanto bueno está tranqui 24 de diciembre está tranqui hoy el tema sí hemos estado con muchísima más gente acá sí para Año Nuevo cuando vinimos era una catombe exactamente bien perfecto ya estamos acá en Atalaya 1300 pesos eh costó medialunas con los dos cafés miramos que tenemos acá eh mira el otro lado bueno 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 eh bueno jajajaja jajajaja eso que no pasa enveragio lo calentito que está no lo podés notar ahí pero están calientes en las medialunas calientes mmm impresionante muy blanditas no sé si salías del horno muy buenas bueno este es el salón principal de la zona de Atalaya donde se pide donde comes hasta la zona de Toilets y acá tenés un mercadito para comprar cosas ah 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 sabor uva acuario sabor uva eh ojo ahí es el telepase y manual acá estamos en este Jai Maipú justamente 350 pesos ese porque ese está en rojo ah ese está en rojo o telepase o manual uno de los dos telepase una parada para almorzar así es que vas a almorzar muy bien adelante vamos vamos a la zona de Atalaya Bueno, hemos llegado A la entrada de Mar del Plata Por lo menos ahí ya sabemos el cartel Ruta tranquila Nico manejando Correcto Así que Próximo destino, Punta Mogotes Ah, vamos a Punta Mogotes ahora Correcto Nos faltan 3 y media hora todavía Pero bueno Ya llegamos A la feliz Bueno Estamos en la zona del puerto ya Próximos a arribar A Mogotes Día gris en la feliz Está lloviznando Un poco Sí, es correcto Así nos recibe Mar del Plata con lluvia La ruta pelada, si viajás el 24 de diciembre Te digo Es una buena fecha porque la ruta está desierta Ya lo viste antes Atalaya sin gente Después bueno, estaban las armas también, muy poca gente Así que bueno Por suerte, ruta despejada Muy bien Ahí tenemos La zona del puerto Los restaurantes Bueno, ya en 10 minutos estamos llegando a Punta Mogotes Muy bien gente Ya hemos llegado aquí a Mar del Plata Punta Mogotes Hemos demorado 7 horas y media en llegar Pero claro, hicimos dos paradas Por supuesto que mi promedio de velocidad fue de 100 km por hora más o menos en toda la ruta Porque no tenía ningún apuro y no me gusta ir tan rápido tampoco Hicimos dos paradas Atalaya y las armas donde almorzamos Así que nada, ya te dije antes 24 de diciembre la ruta peladísima, despejada Puedes venir tranquilísimo Si vos manejas a 120 más o menos a Prox En 5 horas sin hacer ninguna parada ya lo tenés No olvides suscribirte a que canal Coca Nico Informa En Instagram Nico Informa No te olvides del canal Porque vamos a seguir haciendo muchísimos más videos aquí En Nico Informa Nos vemos la próxima Chau, chau 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 Puedo stun Pero eso fue hace cuántos años? Más o menos hace 3, 4 años o un poco más Hoy, 24 de diciembre ¿Qué tal está la ruta el día de hoy? Es la nueva entrada toda la vuelta Tenés que decir que tardamos 7 horas y media En realidad, te puedo decir exactamente cuándo tardábamos Que hicimos dos paradas Porque hicimos un montón 7 horas y media Con la ruta pelada Exactamente Entonces, haces un montón de tiempo La rota está pelada y vos vas a 100 km por hora, en 5 horas tenés que llevar y tardando 7 horas y media. Ahora voy a decirlo todo. Bueno, bueno, bueno lo que llego acá, Coca, eh.